Kia Parks es una iniciativa regional creada por Kia, que busca fomentar comunidades sustentables y sostenibles. Con esta finalidad, se identificaron y seleccionaron parques y espacios comunitarios con necesidades de remodelación y reconstrucción en cuatro países de Sudamérica, Chile, Paraguay, Ecuador y Perú. El principal objetivo es generar conciencia social sobre la protección del medio ambiente con áreas reconstruidas y reacondicionadas de manera sostenible. Kia en Ecuador apadrina su segundo parque en Galápagos, clasificado como la segunda reserva marina más grande del planeta y declarado Patrimonio de la Humanidad. Su mayor fuente de ingresos es el turismo, y los puertos del Canal de Itabaca reciben alrededor de 300.000 visitantes al año. Este espacio clave para Ecuador merece su protección y cuidado, y sobre todo, merece que el mundo lo conozca, y para ello, Kia Parks ha remodelado los puertos en Valtra y Santa Cruz, reforzando la seguridad en los mismos. Y lo más importante, ha construido áreas de descanso, además de instalar una estación de carga rápida para vehículos eléctricos alimentada 100% de energía solar, que le dan a este extraordinario destino un aporte sustentable y de responsabilidad social. Únete hoy y dejemos juntos una huella para un futuro mejor. Kia, movimiento que inspira.